Oscar Ricardo Piamba, coordinador de la unidad móvil de la superintendencia, explicó los objetivos de la comisión al venir a interactuar con los usuarios de Quibdó. Lo que buscamos acá con nuestro equipo de profesionales y de abogados es brindar un apoyo, una atención y una asesoría directa a los consumidores cuando tengan inconvenientes, cuando tengan problemas con los productos que adquieran, con los bienes o con los servicios que utilicen. Esa es nuestra meta principal. Le consultamos frente a las actuaciones de la superintendencia ante denuncias instauradas por la comunidad en visitas anteriores, de las cuales no se ha recibido un pronunciamiento de fondo por parte de la superintendencia. La idea de regresar es mirar a ver si efectivamente estas tareas sirven o no, pues para seguir dándoles continuidad. Hay varios temas, sobre todo en la facturación con la empresa de energía, que desde la anterior vez que vinimos la hemos estado manejando. Esperamos pues que se haya solucionado de alguna manera las quejas que la gente tenía y es eso, es darle seguimiento, no es venir por venir, sino que realmente esos problemas generalizados en la ciudad pues sean atendidos de forma favorable. Estar atentos a la gestión de las quejas es un aspecto que le permite a los usuarios estar informados del avance o no del proceso. Para ello suministró los canales a través de los cuales se puede realizar dicho monitoreo de manera permanente. Cuando un ciudadano, cuando un consumidor inicia cualquier tipo de reclamación ante la superindustria, nosotros le damos un número de radicado, que son seis dígitos acompañado del año. Entonces tenemos un, por ejemplo en este año, 18 raya y los seis dígitos. ¿Cómo yo miro a ver qué ha pasado? Si realmente se está haciendo algo con mi denuncia. Me meto a la página de la superindustria www.sic.gov.co y en un link de la parte izquierda inferior dice consulte aquí el estado de su trámite. Ahí le damos clic, colocamos el año y ese número de radicado y a través de ese nos podemos conocer qué ha pasado. Otra forma, llamar al contact center 492-0400 y ahí siempre un asesor nos va a dar cualquier tipo de información incluida cómo va el estado del trámite. Frente a lo que viene sucediendo en materia de salud en este departamento, también los usuarios pueden acercarse y poner en conocimiento casos como inconvenientes para traslado, entrega de fórmulas, asignación de cita y otros servicios en esa materia. Es necesario, lastimosamente las entidades funcionan, es cuando se le pide y se le exige y se le hace presión para que lo hagan. Entonces la invitación es a que lo hagan. Mire, nosotros tenemos el acompañamiento aquí, atrás está una funcionaria directamente que viene de la Superintendencia Nacional de Salud, que es la que legalmente tiene la competencia para conocer y resolver y solucionar esos problemas de los cuales usted me habla. Pero la idea es que vengan acá y expongan directamente el caso, porque si no denunciamos, pues las entidades van a suponer que todo está bien y no se va a solucionar nada. Entonces, que vengan acá y aprovechen que directamente desde la ciudad de Bogotá viene una funcionaria de la Super Salud. En el caso de salud, pues es imprescindible que yo traiga, por ejemplo, la historia clínica. Si lo que voy a reclamar es un procedimiento, un traslado, la entrega de un medicamento, lo que ellos nos van a pedir es esa orden de servicio, esa orden o esa historia clínica. Con la presencia de los funcionarios encargados de garantizar que a usted se le presten servicios de calidad, no deje pasar la oportunidad de dar a conocer cualquier inconveniente. La idea es traer lo que tengamos. Si tenemos, por ejemplo, facturación en servicios públicos domiciliarios, un alza desmedida injustificada en la factura de determinado mes, pues traigamos las facturas anteriores y la que se subió para poder demostrar que realmente hubo un alza injustificada. Algunos líderes cívicos se encuentran recopilando gran cantidad de quejas en sus sectores para realizar denuncias masivas de anomalías que ellos manifiestan se vienen presentando en el suministro y cobro de bienes y servicios por parte de empresas en esta ciudad. Juan Gabriel Torres, CNC Noticias.